Ya vamos entrando, hemos visto el tema de la inflación desde un punto de vista más bien económico, monetario. La idea es que hoy veamos un tema un poco más jurídico y político que tiene que ver con la responsabilidad de los gobiernos en sus actos como para vincular la responsabilidad de los gobiernos por la emisión espuria de dinero para luego poder discutir en la última reunión fundamentalmente el aspecto jurídico penal, la idea de la inflación como delito. Un poco para resumir todo lo que hemos dicho en las primeras clases, las primeras charlas, podemos concluir un poco después de todo lo que hablamos que precisamente la inflación es el incremento de la cantidad de dinero. Creo que no hay dudas al respecto... Lo que se infla es la cantidad de dinero y que los precios suban es una consecuencia de la desvalorización del dinero por la pérdida del valor adquisitivo como consecuencia del incremento de su cantidad. De modo que yo sé que muchos economistas se van a enojar conmigo, pero todos tenemos los problemas de la especialización, los abogados somos los que más problemas hemos ocasionado, pero, digo, pareciera claro en una visión del problema de la inflación como fenómeno monetario de cantidad de moneda, que todo lo que normalmente discuten los economistas permanentemente y se enfrascan en grandes discusiones, por ejemplo, sobre la velocidad con que circula la moneda o la tasa de interés bancaria si sube o baja o si escasea el petróleo y esto va a generar inflación o si la pandemia generó inflación. En realidad son discusiones que no tienen mucho sentido desde el punto de vista de la inflación, porque son discusiones sobre incremento de precios, de algunos precios, y yo creo que, nuevamente, uno de los grandes distractivos que han tenido los economistas cuando tratan el problema de la inflación es tratarlo como aumento de precios. Entonces, cuando ustedes parten del análisis, de tratar de entender por qué los precios aumentaron y a eso lo llaman inflación, empiezan a encontrar un montón de temas que distraen el verdadero problema, que es el incremento de la cantidad de dinero por parte de quien tiene en estos tiempos el monopolio del dinero que es el Estado. Digo, problemas de circulación de dinero o problemas de tasa de interés se resuelven en el mediano o largo plazo por el propio mercado, si se lo deja libremente. Normalmente, cuando los gobiernos intentan resolver los problemas interfiriendo en estas cuestiones para tratar de artificialmente subir o bajar la tasa ponerle un precio máximo al petróleo o lo que fuere, con la excusa de que de ese modo se están dictando medidas antiinflacionarias, en realidad están generando más problemas, el mercado a la larga se resuelve solo, en tanto no aumenten la cantidad de dinero. Si la cantidad de dinero no aumenta, el mercado se va a encargar, a partir de las señales que el propio mercado genera, de nivelar la cuestión. Con lo cual, lo que queda es concentrarse en el verdadero problema de la inflación, que es el incremento de la cantidad de dinero, y en el único culpable de esto, que es el funcionario del gobierno que tiene poder en un sistema de dinero estatal monopólico para incrementar la cantidad de dinero. Uno podría discutir, bueno, cómo evitamos la inflación o cómo la eliminamos cuando ya existe. Una gran discusión. A la luz de todo lo que hemos estado discutiendo en estas clases, uno podría encontrar ciertos puntos como política antiinflacionaria, si lo quieren llamar de esa manera, o ciertas cuestiones que permiten ayudar o bien a que la inflación no se produzca, o bien a tratar de limitarla o eliminarla si ya se produjo. El punto más importante en esta discusión para todos nuestros países es limitar el gasto público. Porque, como vimos la otra vez, uno de los motivos fundamentales por los cuales los gobiernos emiten es para financiar sus propios déficits. Si los presupuestos no fueran deficitarios, si el gobierno no gastara de más, no necesitaría recurrir a la emisión de dinero, por lo menos con ese fundamento que es uno de los principales, que es para cubrir el gasto. Bueno, desgraciadamente tenemos presupuestos deficitarios, hay un principio de justificación a los gobiernos para que sus presupuestos sean deficitarios. Debería ser un crimen que el presupuesto... Eso ya da para el próximo libro, cómo meter presos a los diputados y senadores que aprueban presupuestos deficitarios. Pero lejos de ser un crimen, está, digamos, políticamente aceptado que los presupuestos tengan déficit y que después veremos de qué manera cubrimos el déficit, ya sea con nuevos impuestos, ya sea con una especie de fe mística en que el gobierno va a gastar un poco menos de lo que el presupuesto prevé, endeudándonos con pedido de préstamos al exterior o emitiendo dinero. Una vez que nos gastamos a lo largo de los años todas las demás formas de cubrir el presupuesto, a muchos países les queda solamente emitir. Y entonces, cuando no tienen un organismo que le ponga freno a la emisión monetaria, para los gobiernos es muy cómodo por todo lo que vimos recurrir a la emisión. Los efectos de la emisión monetaria no son inmediatos. Yo emito hoy, pero los precios no van a subir hoy, van a subir más adelante y van a subir en forma distorsionada, de modo que yo siempre le voy a poder encontrar otro culpable, el comerciante, el banquero, el especulador, o con un poco de suerte le va a explotar al gobierno próximo y yo voy a pasar a la historia como que no tuvo inflación, pero el nuevo gobierno es tan desastroso que está generando inflación apenas ingresa al gobierno. De modo que la limitación al presupuesto, y la limitación supone dos cosas, limitación en cuanto a que el presupuesto sea equilibrado, o sea que los recursos normales de recaudación alcancen para los gastos que se piensan hacer. Y por otro lado, que el presupuesto en la medida de lo posible sea bajo, esto es que se gaste poco, es gastar poco y gastar lo que se recauda. Las dos cosas son importantes porque obviamente uno puede gastar más y recaudar más si sube los impuestos, pero esto tiene un efecto sobre la gente y sobre el proceso económico que no es bueno, los gastos del gobierno deberían ser excepcionales y no simplemente lo que al Congreso se le ocurra que tiene que gastar. Y además existen limitaciones que el propio mercado establece, no recuerdan la curva del Afer, no pueden aumentar los impuestos indefinidamente y llega un punto donde ya los gobernantes por más que intenten aumentar los impuestos van a perder recaudación por la propia reacción del mercado. Quitarle al gobierno el manejo de la moneda, otra de las cuestiones que hablamos, que donde Guatemala tiene una excelente cláusula en la Constitución, salvo el párrafo final que le da la excusa para que pase lo que está pasando hoy en Guatemala, pero separar el que gasta dinero del que emite dinero es una regla de oro. Imagínense que es como poner al zorro a cargo del gallinero si le dan al gobierno que decide cuánta plata va a gastar, encima le dan el poder para que emita dinero, en realidad lo que están haciendo es fomentar que el gobierno emita lo que quiera y por eso es que separar las funciones de gobernar y gastar por un lado y de decidir cuánto dinero va a haber en el mercado por el otro es una regla de oro. Los países que tienen ese tipo de limitaciones funcionan mucho mejor. Tener una autoridad monetaria independiente que regule la cantidad de dinero con criterios monetarios sino con criterios políticos y también unido a una clara limitación a esa autoridad monetaria para que no pueda tampoco imprimir la cantidad de dinero que quiera y ahí es donde viene lo que vamos a discutir la próxima clase y última sobre qué tipo de sanciones le deberían caber a aquellos funcionarios que se extralimitan en la emisión de moneda y sobre todo cuáles deberían ser esos límites. un poco hablamos la clase pasada sobre por lo menos dos criterios bastante aceptados uno el criterio de la limitación de un pequeño porcentaje del circulante la idea de Friedman 3 a 5% anualmente que es un poco la previsión promedio de lo que se espera que pueda crecer un país como Estados Unidos que crece fuerte entonces yo pongo este límite y al poner este número ya me evito cada año tener que discutir cuánto se va a poder emitir ya tengo una regla clara a futuro eso es lo que tiene de bueno lo que tiene de malo es que no siempre los países crecen y tampoco crecen a un ritmo acelerado con lo cual puede haber desfasaje para lo cual se puede tomar el otro criterio que es decir bueno solo puedo emitir en una proporción que se adecue con el crecimiento del producto bruto solo si el producto bruto crece lo que significa que la cantidad de bienes y servicios de la sociedad aumentó y por lo tanto el mercado estaría demandando un poco más de dinero eso es lo que justificaría eventualmente un incremento en la emisión monetaria como vamos a ver la próxima vez en la última sesión mi idea es hacer un mix entre ambas entre ambas soluciones y llegado a ese punto justamente cualquier extralimitación en la autoridad monetaria a ese límite que debería estar expresa y concretamente y claramente establecido en una ley constituye un delito o sea hay una violación a la ley por parte del funcionario el código penal está lleno de normas jurídicas que imponen penas a los funcionarios que violan la ley y esta sería una causal específica de violación a la ley pero bueno estas limitaciones a la autoridad monetaria tendrían que ser muy claras e incluyen sanciones que son de políticas esto es usted no puede quedar inhibido para ser funcionario en el futuro administrativas sanciones multas etcétera sanciones de responsabilidad civil pagar los daños y perjuicios por la acción que cometió o penales ir a la cárcel las vamos a ver más adelante luego prohibirle al banco central usar reservas o emitir dinero para financiar al gobierno lo que establece la constitución de Guatemala o emitir bonos o comprar los que emita el gobierno esto también porque obviamente si el gobierno no puede recurrir al banco central para que le dé dinero bueno emitirá sus propios bonos y después le pedirá al banco central que se los compre con las reservas es una forma de hacer una trampa muy común en Argentina el gobierno permanentemente está inventando bonos y el banco central u otros organismos estatales que recaudan dinero están comprando bonos estatales y eso tiene como única finalidad financiar el déficit del presupuesto y así estamos ¿no? sí gracias Ricardo por ponernos acá en la página 7 de 79 me imagino que el digital el digital es igual que lleva la misma página del acuerdo de la cita monetaria no lo conocía porque yo no soy economista soy filósofo pero gracias y aquí viene mi pregunta al final de la cita bueno la página 179 estamos al lado de la inflación es mi pregunta de este párrafo que nos citaste de la junta monetaria del artículo 133 y que dice así pues como está ahí entonces mi pregunta es acaso la legislación positivista que parece exante o sea esto fue antes de crear no el banco el banco existía pero antes de darle el poder al estado a decirle tú tienes el poder supremo de imprimir dinero a distresión siempre y cuando cumplan con las cláusulas el problema es que al final si se da eso que si esa excepción de la pandemia demostró que tan cerca podemos nosotros o que tan frágil podemos vivir con respecto a una futura inflación pero me despidió la atención esto porque se cita de manera ejemplar habría hay ejemplos de guatemaltecos economistas guatemaltecos que vienen a la destina a decirle mire nosotros hemos frenado la inflación desde el punto de vista legal positivista exante porque antes de que esto suceda nosotros ya como el que lo preveíamos es como darle cierta confiabilidad al sistema positivista exante o sea que se le gila antes de que suceda por un lado y según me doy cuenta en tu libro Ricardo en este libro no es porque este es aquí recente me ha gustado mucho es lo siguiente hay bancas centrales y la de Argentina parece ser y algunos países africanos también me quedo ahí porque tengo más que comentar esta idea si gracias solo para aclarar también me va a corregir pero digamos esta norma constitucional es parte de una reforma que se dice en 1993 y tengo entendido que fue a instancia del uso allá de un lado que se logró introducir esta reforma en la constitución de 1985 porque digamos anteriormente digamos aquí a Guatemala una inflación del 60% oficialmente y extraoficialmente el 90% en el último año de inicio en eso que fue el primer año de la democracia digamos se pidió mucho para que se produjera digamos esta reforma y ponerle digamos de alguna forma un candado al banco central porque si digamos en el primer ejercicio democrático acá si se financiaron gastos del gobierno a cuenta de emisión hidrogránica del banco central si si correcto pero quiero añadir solo por contar en esa misma dirección del punto 4 ha habido otra discusión intensa y es la de si debería o no debería haber reservas y la mayoría opina que no debería haber reservas pero luego está la cuestión de bueno que hacemos con las que hay entonces ha habido dos grandes criterios uno era el de construir una gran carretera de primera que cruzara el país para gastarse esas reservas en algo que pudiera contribuir efectivamente a el comercio la industria y el transporte y todo eso pero el otro criterio era devolver las reservas a sus legítimos y entonces devolverlos a todos mandándonos un cheque esta es tu parte de las reservas entonces ha habido esas dos grandes no sé si debería haber otra pero esas son las dos grandes bueno una tercera que a veces se ha hecho en casos parecidos es simplemente no cobrar más impuestos por un tiempo usando las reservas entonces nadie va a pagar impuestos por los próximos cinco años ahora el tema de las reservas es un poco el tema del superávit fiscal cuando salen los diarios este mes el gobierno tuvo superávit fiscal y todo el mundo está feliz porque el estado tuvo superávit fiscal en realidad lo que está diciendo es que le robaron más plata a la gente de lo que hacía falta o sea si hay superávit fiscal es porque tienen más dinero del que necesitan gastar y si tienen más dinero del que necesitan gastar siendo que el dinero de la gente no del estado es que le han quitado más dinero a la gente del que le debían quitar y uno no ve cuál es el motivo de risa o de orgullo o de holgorio porque le quitaron más dinero sin embargo se ve como algo positivo el superávit fiscal lo mismo que las reservas si las reservas normalmente existen porque el banco central termina pagando las consecuencias de lo que hace el gobierno entonces si el gobierno se endeuda utiliza las reservas si no se puede hacer eso en realidad no tendría mucho sentido que las reservas existan es una discusión ahí un poco ya compleja porque obviamente los gobiernos no solo gastan dinero que se agota en el presupuesto en el año en el año calendario sino que también hacen inversiones a largo plazo si el gobierno tiene que construir como decía una carretera y la va a construir en 10 o 15 años tiene que de algún modo prever cómo la va a pagar y esto muchas veces se hace obteniendo con empréstitos con préstamos del exterior pero también se puede hacer con reservas si es que hay superávit es una discusión lo cierto es que lo que no debería suceder es que las reservas sean una forma de financiar los déficits de funcionamiento de los gobiernos eso desde ya no debería ocurrir y ciertamente yo puse el ejemplo de Guatemala ahí hay otros países que tienen cláusulas parecidas pero por dos motivos primero porque quiero mucho a Guatemala y segundo porque es un homenaje también al muso eso ciertamente tal vez ese 60% de inflación que había fue lo que haya terminado de convencer de que estaba bien poner tal vez esa cláusula porque los políticos no suelen estar a gusto con limitaciones de ese tipo y el hecho de que Guatemala se haya aceptado poner ese candado que los políticos hayan aceptado poner ese candado es algo bastante que llama la atención y por eso es que yo quería resaltarlo ahora también me da el contraejemplo del último párrafo como siempre los políticos van a andar buscando la forma de encontrarle la trampa yo cada vez que venía a Guatemala antes de la pandemia escuchaba siempre a los políticos quejándose de que con tantas maravillas que querían hacer en el país no tenían dinero porque el banco central no les prestaba y que eso iba en contra de los pobres porque ellos querían ayudar a los pobres bueno ahora estamos viendo las consecuencias de abrirles el candado un rato y miren cómo aprovechan para emitir y las consecuencias las están viendo con inflación si solamente tóticos también un poco hablando lo que decía también porque tuve la oportunidad de estar en un hora puntada en ese derecho un poco cinco yo estaba quejando de los comprados pero estaba quejando del hombre que le harían puestos al lado que le quede el mundo en gloria que sigue el otro efecto porque el hombre que hizo la explosión del 60% claro seguro y solo para terminar de cerrar el punto tener en cuenta que las constituciones justamente son candados las constituciones a diferencia de la legislación en realidad existen para ponerle límites al gobierno interno han nacido como formas de candados en general y por eso está muy bien y por eso además es que está bueno citar el caso de Guatemala porque ese candado está en la constitución en Argentina se ha discutido alguna vez pero para ponerlo en una ley las leyes las sancionan hoy y mañana las cambian en cambio las constituciones tienden a ser más estables y por eso está muy bueno y como último punto para evitar inflación o para combatir la que ya existe está este tema que también vimos sobre todo con Hayek de garantizar la circulación y competencia de monedas porque esto hace que si la moneda propia en algún momento no podemos verlo porque nos escatiman la información pero están emitiendo bueno el mercado se va a encargar de hacerlo notar y en la competencia de monedas la gente empezará a preferir otras monedas en lugar de la propia y esto que también explicó Hayek en la desnacionalización del dinero es algo muy importante y recordemos siempre que Hayek dejaba abierta la puerta no solo a la competencia de monedas europeas estatales sino también a la producción privada de monedas y esta es la frase que yo mencionaba el otro día de Friedman que la mencionaba a memoria pero ahora le busqué la cita que está en el libro en paro de inflación Friedman decía el patrón oro en el siglo XIX representaba una limitación constitucional no escrita sobre la política monetaria gubernamental lo mismo hacía la regla fiscal de presupuesto equilibrado y ambas han desaparecido se terminó el patrón oro y se terminaron las dos reglas una alternativa a reemplazar estas limitaciones no escritas decretando limitaciones constitucionales escritas los sustitutos específicos que he favorecido son una regla fija de crecimiento del dinero para reemplazar el patrón oro y una regla que limite el gasto fiscal para reemplazar la regla del presupuesto equilibrado lo que proponía Friedman era hagamos una enmienda constitucional o dos enmiendas constitucionales que pongan un límite a la emisión monetaria y un límite al presupuesto porque antes ese límite lo establecía el oro no se podía gastar el oro que no se puede fabricar oro y por lo tanto los gastos estaban limitados y la moneda estaba limitada se desapareció el patrón oro le dimos ese poder a los gobiernos ahora hay que ponerle límite y esto tiene que ver entonces con justamente lo que quiero ver en esta sesión y la próxima es cómo se controlan los actos de gobierno porque acá aparecen obviamente los políticos que fuman debajo del agua para decirnos que no que bueno son cuestiones de política que no se pueden andar cuestionando ni se pueden someter a los jueces porque la política es política y es el terreno el área monopólica de los poderes políticos los jueces están para resolver contratos entre particulares y meter presos a los particulares no a los políticos pero los políticos deben manejarse por sus propias reglas porque están haciendo política entonces esto es muy importante tener en cuenta que obviamente esto no es así y cuando le digan le planteen esto respecto de que no se le pueden poner límites al gobierno tienen un potencial funcionario corrupto del otro lado como interlocutor en primer lugar la función fundamental de los funcionarios públicos es cumplir la ley no es buscar ningún fin particular determinado no es ni ayudar a los pobres ni proteger a los ciudadanos como la policía o lo que fuere sino que su mandato es cumplir con la ley la ley puede tener por finalidad proteger a la gente o proteger los derechos o ayudar a determinada gente pero la ley es la que le fija el límite a la actuación del funcionario cuando el funcionario excede lo que la ley le permite está violando la ley no importa sus intenciones cuáles fueren hay jurisprudencia de la corte suprema de eeuu que es muy notable y desde hace muchísimo tiempo respecto de este punto imagínense que pongámonos un momento en el tema de la seguridad ciudadana y del derecho penal si la función del gobierno fuera proteger a los ciudadanos del crimen esto significaría que cada vez que alguien es robado tendría una acción para demandar al estado porque no cumplió con su obligación de proteger a los ciudadanos esto lo dijo expresamente la corte suprema de eeuu en el siglo XIX y desde entonces hasta acá la obligación de los funcionarios es cumplir la ley y la ley se escribe para tratar de proteger los derechos individuales pero no desde la garantía de que van a ser efectivamente protegidos es una lástima si fallan en esa tarea pero no hay digamos una garantía de que la ley los va a proteger efectivamente esto lo dijo hace 40 años en un fallo en un caso horrible de tres mujeres que fueron violadas mientras estaban en su casa y que habían llamado insistentemente mientras el criminal estaba dentro de la casa al 911 y la policía nunca llegó y entonces las cintas del 911 esto fue en los años 70 80 se perdieron y entonces ante la falta de evidencia lo que dijo el juez es una lástima pero no se puede hacer responsable al funcionario en la medida en que haya cumplido con la ley obviamente si hubo una llamada 911 el funcionario no la atendió por negligencia si es responsable pero si no hay prueba de que haya esa llamada efectivamente haya sido recibida el Estado no puede garantizarle a cada persona resultados lo que puede garantizarle es que va a crear un sistema donde va a tratar de proteger lo mejor posible sus derechos con lo cual esto tiene dos puntas por un lado la limitación a la responsabilidad pero por otro lado la limitación a las funciones el funcionario no puede hacer lo que quiera no tiene facultades discrecionales para buscar objetivos y cumplirlos tiene en definitiva el que fija objetivos y establece políticas es el Congreso cuando sanciona leyes pero el funcionario lo que hace es cumplir con las leyes de modo que cuando un funcionario dice emitir moneda es una facultad discrecional del gobierno y no me pueden juzgar por haber emitido además porque es simplemente una política monetaria en realidad está faltando la verdad porque sus facultades no son discrecionales sus facultades tienen que ver con cumplir sus obligaciones legales la ley es la fuente de autoridad podemos discutir qué es la ley cuando yo hablo de ley no estoy hablando necesariamente de legislación en el sistema americano el rule of law en definitiva lo que era era un sistema de legalidad que no necesariamente consistía en normas del parlamento sino también en principios del common law en jurisprudencia y en otros principios pero que forman la legalidad a la que los funcionarios tienen que adecuar sus actos no pueden actuar arbitrariamente sí recientemente escuché un video de Milton Friedman y precisamente él dice que a todos los ciudadanos se les ha olvidado que la protección individual es un es una obligación fundamental del gobierno que desafortunadamente embelesados en que los ofrecimientos que hacen los políticos cada tiempo hemos olvidado esa obligación que existe y que debería de tomarse en cuenta además de proteger a los ciudadanos de otros países que quieran dañarlos ser árbitro porque él considera que el árbitro ser árbitro es una condición que también muchas veces no la tomamos en cuenta entonces él pone el ejemplo de árbitro si yo tengo mi casa y un avión pasa a 10.000 metros de altura ¿está violando mi derecho de propiedad o no? bueno cualquiera no pero si pasa a 10 metros de altura y el otro es y el último que él menciona es el del poder judicial pero realmente el que casi nunca nadie menciona porque a los políticos no les interesa es la protección individual la protección individual de los ciudadanos bueno a ver posiblemente desde el aspecto jurídico quien más claramente lo tenía eso era Bruno Leone no para Bruno Leone el derecho en realidad nacía con el reclamo lo que el derecho hace es resolver reclamos y cuando uno que es la contrapartida de el derecho individual cuando uno dice el gobierno está para proteger derechos individuales en una sociedad libre lo que estamos diciendo es el gobierno está para resolver los reclamos que puedan existir entre la gente si un reclamo pueden hacer o de la violación de un contrato o de una agresión física o de cualquier forma en que alguien entre en contacto con los derechos la integridad física o los derechos de otra persona y bueno la función del gobierno es justamente resolver esos conflictos lo que ¿cómo? yo bueno eso por lo menos es lo que yo creo ¿no? ahora en esa tarea ningún funcionario tiene facultades discrecionales y arbitrarias para hacer lo que quiera justamente si el fundamento de la existencia de gobierno es mantener la paz dirimiendo resolviendo los conflictos que se puedan plantear o los reclamos que se puedan hacer en definitiva esa es la función que tiene el gobierno y por lo tanto un funcionario no puede decirles conmigo los jueces no se pueden meter porque lo mío es una política económica o lo que fue sí estos dos capítulos siete y ocho creo que son ¿verdad? se está hablando de responsabilidad tal vez por eso hago clic con el texto y con Jaime con respecto a la responsabilidad aunque un poquito contrario pienso yo cuando Jaime habla de acciones no intencionadas entonces no se puede hacer sujeto de responsabilidad a alguien que pues no tenía la intención de hacer un daño podría argumentar el político de repente diciendo es que no era mi intención la legislación por ejemplo algo así o lo otro es identificar desde el punto de vista hasta dónde la responsabilidad porque en el ejemplo que citas ahí de las tres mujeres que fueron violadas y que los policías decían bueno es que algo así en términos muy coloquiales y muy latinoamericanos sería es que no estamos nosotros aquí para estar privatizando la seguridad no le podemos estar dando seguridad a cada ciudadano porque sería privatizado si fue para eso que supuestamente se emplearon se emplearon la palabra no interesante cómo fue cambiando hacia funcionario es mi empleado a decir es un funcionario sin embargo cómo podríamos argumentar esto cuando ha dejado armas a ellos diciendo es que son acciones no intencionadas realmente a ver no intencionado significa que no fue deliberado en cuanto a conducta esto es que la persona no quiso hacer lo que hizo una persona que está drogada que está alcoholizada o que tiene un problema psicológico puede cometer conductas no intencionadas alguien que es empujado yo estoy con mi carro aquí viene alguien me choca de atrás y yo atropello a alguien y lo mato yo no actúe intencionadamente pero eso no significa eso no se puede equiparar con intención en el sentido de yo lo hice lo hice deliberadamente sabía lo que estaba haciendo pero pensé que iba a tener una consecuencia diferente porque eso es error no es falta de intención y hay errores que son perdonables y errores que no son perdonables y por eso vamos a discutirlo la clase que viene en el caso de la inflación la forma de despejar cualquier tipo de problema es decirle usted tiene este límite si pasa este límite es delincuente ya no hay nada que ya no interesan sus intenciones no me importa si usted pensaba que iba a emitir dinero porque era necesario porque el mercado lo quería o que fuera si usted se pasa de lo que la ley le autoriza a hacer automáticamente se convierte en delincuente y todas las demás motivaciones que usted pudo haber tenido para hacer esto ya no interesan más es el tema adelantándonos un poco a la discusión del jueves es el tema de la figura básica de los delitos contra la administración pública que es o el funcionario que no cumple con su obligación o el funcionario que abusa de su poder no nos interesa los motivos por los cuales lo hace no nos interesa incluso si se equivocó incluso si tenía buenas intenciones si no hizo lo que estaba obligado a hacer por ley o hizo más de lo que la ley le autorizaba automáticamente se convierte en delincuente son figuras que responden objetivamente y por eso me pareció bueno ponerlas en ese contexto a este delito porque no es cuestión de andar discutiendo si el mercado necesitaba o no necesitaba más dinero o si se hizo para producir buenos efectos y que la economía se reactivara o lo que fuere nada la ley te fijó un límite si violas ese límite estás violando la ley si yo tengo que ver en todo esto digamos por ejemplo que le pongas un límite al 3% o 4% al que se usa la masa es en términos de cómo lo medes y cuáles son digamos las cosas de referencia que te sigan para pedir digamos acá en Guatemala tienes el producto del tema bruto que digamos te mide la economía formal tener ese IPC el índice de precios al consumidor que está digamos manipulado de una forma terrible y es digamos la forma en que el banco central se apoya para medir la inflación ellos no dicen la inflación es cosa nuestra sino digamos es una medición que se hace digamos por un instituto que fue creado para medirla y eso es digamos el diferencial entre un índice de precios al consumidor que marca digamos cómo subieron los precios o si bajaron entonces una vez más el tema es definir realmente qué es inflación porque digamos los funcionarios de la banca central siguen pensando que la inflación es el diferencial entre el IPC digamos a partir del 2011 o del 2015 cuando digamos se creía que se les había ido de la mano el impacto cambiaron la base pero no vamos a remedir el IPC vinieron ahora mismo en el 2020 y qué hicieron bueno no es que la proyección de inflación iba a ser de dos dígitos aquí en Guatemala pero es que vamos a simplificar ahorita un poquito el tema de la tenasta básica porque había unas menciones que nos hicieron entonces quedamos abajo de 10 pero obviamente el tema es cómo lo medís y cómo dices bueno usted tiene la opción de aumentar la masa monetaria a 3, 4 o 5% si lo que está digamos la base para el deudor es algo que tampoco es muy real claro eso es importante y por eso yo creo que la idea de Friedman era mucho más práctica que porque uno podría decir calcular la emisión sobre la base del incremento del producto bruto podría ser lo más razonable pero tiene este problema cómo calculo el crecimiento del producto en la economía informal por ejemplo que no tiene números pero que existe y que debería calcularla que en algunos países incluso es superior a la economía formal entonces y además obviamente aparecen los institutos de estadística estatales que me dibujan todos los números en cambio Friedman le era mucho más claro decía tenemos un circulante está bien me pueden dibujar cuál es el circulante pero yo sólo puedo emitir un 4% más del circulante que existe eso ya es un parámetro objetivo me pueden dibujar el circulante pero me lo pueden dibujar el primer año porque una vez que ya dije verdadero o mentiroso este es el circulante ya el año próximo va a ser el mismo más el 4% que emití entonces lo que tiene Friedman que era muy práctico en todas sus cuestiones era que lo que nos da es un parámetro a prueba de funcionarios corruptos y de mentirosos y de dibujantes de estadísticas pero que tampoco es totalmente seguro por eso yo intenté hacer un mix de ambas situaciones pero sí nosotros partimos de la base de que los números son muy endebles en nuestro país el tema es que bueno ahí vos tenés vos deberías tener no un número exacto decir el 4% o el 5% sino una escala entre el 3% y el 5% y si vos ves que has estado emitiendo y esto complica además esto son son hipótesis de máxima un año podría la autoridad monetaria decirle este año no vamos a emitir nada aun cuando podamos o sea yo creo la idea de Friedman es no se va a poder emitir más que esto pero la autoridad monetaria podría con razón decir bueno con esto de la emisión compuesta año a año y que el PBI no subió mucho este año este año no emitimos nada porque el mercado no necesita más dinero ahí tenés una cierta lo importante es que tengas un techo que no lo puedas superar porque ese es el problema mayor me parece hay una explicación me parece que en tu obra que ahora que están discutiendo aquí que por lo general creo que de nuestro lado no se hace uno es el tema de la que mencionaba algunos de las fórmulas ya obviamente no es el fundador pero creo que es una punita ¿por qué es una punita? porque en realidad creo que en la cita de Milton Friedman creo que lo deja más claro la regla no escrita que había entre los partidos políticos en el ámbito constitucional de los Estados Unidos era como sólida partiendo en esa constitución de derechos sociales entonces claro la regla no escrita era vamos a acordar que no vamos a abusar de organizar de autoridad con programas y todo lo demás pero en países como los nuestros donde si hay derechos sociales como en la actual la constitución del 85 está planeada de derechos sociales te pones una punita y te dices no porque el Banco Central el Banco de Guatemala no puede ser este y el otro crees es un problema que sí que tenemos ahorita en Guatemala que es si el Banco de Guatemala la corte y las críticas es que se hace bastante conservador pero por fuera vio una presión del sistema interamericano o de las cortes diciendo pero miren aquí hay una cantidad de derechos sociales que no el congreso no legisla el congreso no legisla y el congreso no legisla entonces tenemos toda una cantidad de derechos sociales que no se cumplen es claro internamente políticamente se le pone otra curita y dicen no sí las cortes no se pueden meter pero el nivel interamericano los buenos genes de derechos humanos nos catalogan como un país como falta de Estado de Derecho porque el consenso es que los derechos sociales tienen que cumplir entonces yo creo que la obra que tú pones es como un no sé si es una intención yo estoy viendo también desde el punto de que es como constitucional nos pone una discusión muy seria que es también el diseño de la propia constitución es decir no basta solo poner una curita el balco es que también el problema es que es lo que esperamos de una constitución si está planteada una constitución con toda esa cantidad de crisis económicas de orden social de derechos sociales etcétera conmigo el banco en realidad a largo plazo para mí va a ser un problema ya se ve en el COVID se dio va a haber presiones políticas no solamente nacionales sino internacionales para que se creen en ese tipo de derechos y creo que en el fondo es como una inclusión parece interesante como la economista o incluso una perspectiva como la tuya del derecho penal que es bueno si entonces los objetivos son que no haya inflación porque eso es importante también el bien público que te helado constitucionalmente es que a gente no se le vaya el dinero como algo producto de esa política inflacionaria que se hace pero creo que es como no sé qué opinión tiene pero es como multisistémico pero creo que en el mundo liberal primero cuidamos el tema de la norma no escrita yo creo que tiene un componente moral si hoy nuestra moral que es completamente diferente de la que tenía el mito de la ley nos podemos poner una curita y decir no, sí no, es que usted no va a funcionar o la enfermedad se cura con quimioterapia o se cura con un aceite aromático o algo por el estilo yo creo que es la quimioterapia entonces no sé no sé cómo lo ves no, sí, seguro bueno, lo decía yo ahí sí tengo un párrafo de Mises en la teoría del dinero del crédito hace más de un siglo que decía la inflación solo se resuelve con soluciones radicales si no hay medias tintas a mí yo lo me hacía acordar no me acuerdo si puse la nota de Macri en Argentina con la famosa gradualismo vamos a ir bajando la inflación de a poco a mí se decía no, esto o lo cortás o no lo cortás pero no hay de a poco y eso que vos planteás es muy importante porque como yo varias veces les decía para mí el punto central de por qué hay inflación es el gasto público si no hubiera gasto público no tendría el gobierno no necesitaría meterse a emitir dinero y obviamente toda la nueva o no tan nueva ya todo el capítulo de los derechos sociales implica un incremento del gasto enorme curiosamente la convención americana el pacto de San José de Costa Rica dice que que estos derechos sociales se van a cubrir en la medida de los recursos disponibles o sea al principio era razonable bueno gasten lo que puedan recaudar no les puedo pedir que mañana haya Harvard para todos vayan viendo cómo lo pueden hacer sin embargo las propias Naciones Unidas a partir de ahí fue doblando la apuesta diciendo esto es operativo de inmediato esto lo tienen que hacer y empiezan la 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 comisión la comisión interamericana de derechos humanos a señalarle a los países usted lo está cumpliendo con esto y con esto entonces hay una propensión a gastar y no hay con qué entonces el problema es que la peor solución que pueda inventarse es emitir dinero para gastarlo o sea es tal vez la solución más cómoda para los gobernantes porque dicen bueno yo emito total la culpa de los que suban los precios es del comerciante no es mía y estoy cumpliendo con lo que me piden los pactos internacionales de que haya hospitales donde la gente va a morir tranquila y que haya escuelas donde podrán ser analfabetos felices pero cumplo con lo que me piden los organismos internacionales y es la peor de las soluciones porque en realidad no estás cubriendo estás entorpeciendo el desarrollo de la gente por lo tanto la gente no va a tener ni salud ni educación ni vivienda efectiva y le estás matando la moneda con lo cual le estás impidiendo el crecimiento económico es muy importante eso gracias por la sugerencia de la película de los pacificadores muy buena hay una frase en la película que menciona el artista que es el pacificador que le dice es algo así empieza con el final y después vuelve no se dice lo temporal pero la chica con la que él se llega a acostar y todo le dice bueno si tú eres un artista y él le dice yo puedo hacer dinero con el arte o puedo hacer dinero así lo digo así y creo que una de las ingenierades nuestras es pensar que el gobierno si bien es cierto no produce riqueza sí produce dinero y eso lo tenemos que tener clarísimo porque lo sabemos muy bien produce inflación y produce todo este desastre por así decirlo a nivel económico pero no perder esa perspectiva pienso yo que si es un productor de dinero falsificador casi ¿no? como el de la película sí en realidad lo que ha ocurrido es que se ha se ha prostituido el concepto de dinero nosotros sabemos recuerden a Menger y como explica al dinero como institución evolutiva espontánea basada en mercancías que voluntariamente la gente usa como medio de intercambio y sustituir eso por algo que arbitrariamente que no tiene valor alguno como bien y que arbitrariamente un funcionario obliga al resto de la gente a aceptar como medio de intercambio y lo lanza al mercado en la cantidad que arbitrariamente decide y seguir llamándole a eso dinero es una prostitución de los conceptos y eso creo que es lo más importante que tenemos que lograr dejar de llamar dinero a eso o en todo caso decir cómo es una forma en que el Estado nos ha quitado parte de nuestros derechos de quitarnos el dinero o la posibilidad de determinar lo que es el dinero y esto tiene mucho que ver antes porque no quiero perder el hilo con esto que me encontré por ahí que es la constitución de Panamá de 1904 que dice artículo 117 no podrá ver en la República papel moneda de curso forzoso en consecuencia cualquier individuo puede rechazar todo billete u otra cédula que no le inspire confianza ya sea de origen oficial o particular esto es dinero esto es dinero antes antes fue la primera constitución de Panamá entonces esto es pensar en dinero mientras que hoy nosotros pensamos en pedacitos de papel impuestos coactivamente por un burócrata que encima lo emite en la cantidad que quiere y cuando alguien le hace ver que eso genere inflación se enoja y además dice no me pueden juzgar porque son actos no justiciables son cuestiones políticas y esto de la responsabilidad del Estado tiene que ver aunque sea rápidamente este tema de cómo se funda la responsabilidad de los gobernantes ustedes saben que uno de los principios republicanos fundamentales en los que están asentados nuestras repúblicas es la división de poderes la división de poderes históricamente tuvo dos lecturas distintas la que hicieron los ingleses y la que hicieron los franceses como siempre la de los ingleses era mejor para los ingleses la idea anglosajona de la división de poderes era dividir los poderes por la función o sea solo los jueces juzgan solo los legisladores legislan solo los ejecutivos ejecutan entonces cada poder se dedicaba a cumplir su función y existía entre ellos un equilibrio y una situación de relación porque el check and balance no era solamente yo te controlo sino también yo coopero porque en realidad cada uno ejerce su función y no tiene por qué chocarse con el otro tiene facultades de control por eso los jueces juzgan a los actos del poder ejecutivo y los jueces pueden juzgar la constitucionalidad de las leyes y por eso el ejecutivo y el legislativo pueden echar un juez por ejemplo entonces ahí hay la idea de la división de poderes por la función con mucha vinculación entre los poderes y controles recíprocos y la visión francesa era la visión por el órgano esto es todo lo que haga el ejecutivo lo tiene que decir el ejecutivo todo lo que haga el legislativo lo tiene que decir el ejecutivo todo lo que haga el judicial lo decide el judicial entonces en ese contexto ¿qué pasaba con por ejemplo la actividad de juzgar a los funcionarios del gobierno? se crea el consejo de estado el consejo de estado es un órgano dentro del poder ejecutivo que está destinado a juzgar los actos de los funcionarios del poder ejecutivo no los pueden juzgar los jueces porque si los jueces juzgaran a los funcionarios estarían invadiendo la esfera del poder ejecutivo pero nosotros vamos a crear un consejo de estado que va a tener muchas garantías mucha independencia mucha imparcialidad y todo lo demás pero que es un órgano ejecutivo esta idea de que no pueden invadir mi poder es una idea muy fuerte en justamente los funcionarios que dicen los jueces no me pueden juzgar porque se están metiendo en la esfera o del poder ejecutivo o en la esfera del poder judicial cada uno tiene que estar en su área y a mí como funcionario del ejecutivo que decidió emitir X cantidad de dinero no puede venir un juez a decirme que esto es delito o que esto está mal entonces las implicancias de las distintas formas de concebir la división de poderes ya es un primer punto de partida en el sistema anglosajón que es un poco el que seguimos nosotros en casi todos nuestros países los jueces sí pueden juzgar a los funcionarios y sí pueden evaluar la validez o constitucionalidad de las normas en el caso de Estados Unidos hay un fallo que es un leading case Marbury versus Madison 1803 que fue la primera vez que la corte se mete a declarar la inconstitucionalidad de una ley del congreso y a meterse a controlar actos del ejecutivo por eso creo que vale la pena hay un video hay una especie de teatralización de Marbury versus Madison que hizo la televisión norteamericana hace unos años dura 20 minutos yo se los recomiendo después si el que quiera lo puedo buscar y pasarles el link porque es muy clarito y les explica muy bien en el caso para decirlo rápidamente termina el gobierno de ¿quién era? Adams John Adams termina su gobierno está por irse del gobierno y entonces tenía 38 cargos de juez para nombrar y dice bueno antes de que venga Jefferson que es el que ganó las elecciones estaban muy calientes por haber perdido las elecciones le nombró los 38 jueces entonces aprovechando que tenían mayoría en el Senado manda los pliegos al Senado el Senado le aprueba los pliegos en tiempo récord y él firma los decretos para nombrar jueces y en todos los casos de esos jueces asumen ya estábamos encima del cambio de gobierno salvo cuatro jueces que no son notificados en tiempo y el proceso no había terminado de formalizarse o sea el presidente lo propuso el Senado los aprobó y hasta el presidente le firmó el decreto y el secretario de Estado que era Madison curiosamente que después fue Madison además uno de los autores del federalista le había puesto el sello oficial de que el decreto tenía valor pero no lo habían notificado a la persona no tenía copia de su decreto no había jurado entonces cuando cambia el gobierno va un día todo golpea la puerta señor secretario de Estado vengo a pedirle por favor que me dé mi decreto porque quiero jurar como juez no, ¿qué decreto? acá no tenemos ningún decreto entonces Jefferson que estaba muy enojado dice no esto fue una trampa me nombraron todos estos jueces de prepo a estos cuatro ni por casualidad se los voy a nombrar retengo los decretos no se formalizó la designación y no van a ser jueces entonces ahí aparece Marbury que era uno de los de los jueces que habían sido nombrados directamente va a la corte a pedirle miren están violando un derecho yo tengo derecho a ser nombrado porque pasó todos los actos políticos que se tenían que dar para que me designen se hicieron faltaba la formalidad de la entrega del decreto pero no lo puede tiene que cumplirlo porque está obligado el secretario de Estado ni siquiera iba contra el presidente era el secretario de Estado que tenía que cumplir la formalidad de la notificación y a la corte se le plantea un caso muy interesante el juez Marshall famoso juez norteamericano es muy muy bueno uno de los grandes jueces americanos dice ¿qué hacemos con esto? porque si le damos la razón no nos va a dar pelota y vamos a tener un problema institucional es decir la corte le da una orden al presidente el presidente no la cumple y es la primera vez que ganamos un precedente espantoso de aquí al futuro de que el presidente hace lo que quiere y los jueces no tienen poder sobre el gobierno ¿qué hacemos? entonces como siempre la corte divide el problema que tiene que resolver en cuestiones la primera cuestión ¿Marbury tiene derecho a ser nombrado o no ser nombrado? y si Marbury tiene derecho a ser nombrado porque se hicieron todos los pasos faltaba una mera formalidad de modo que Marbury tiene derecho a que lo nombre entonces la acción de Madison al negarse a comunicar su decreto ¿está violando un derecho de Marbury? y si si Marbury tiene un derecho y el otro se lo impide está violando el derecho dicho esto ¿hay alguna algún remedio legal jurídico que haya que implementar y en todo caso esta corte ¿qué tendría que hacer? ahí estaba el gran dilema le decimos si obviamente hay que proteger a Marbury porque el sistema jurídico y judicial está para proteger los derechos de las personas acabamos de decir que violaron su derecho y que lo violó Madison él tiene derecho a ser asistido pero ¿qué hacemos? si le decimos nosotros que si pueda pasar esto Jefferson ya estaba diciendo imagínense la corte a donde se puede ir entonces se le ocurre a a a a a a a una trampa ¿no? que lo que dice es miren este señor vino directamente a la corte porque hay en el la judicial y act hay un artículo que dice que pueden ir directamente a la corte sin embargo la constitución dice que solo se puede ir a la corte en dos casos específicos ¿no? cuando hay temas de de diplomáticos o cuando hay contiendas entre estados pero si no hay que solo por apelación pueden llegar acá tendría que haber pasado por un juez antes entonces ¿qué hago? declaro inconstitucional ese artículo y digo vaya por donde tenga que ir pero por acá no es tiene todo el derecho del mundo pero nosotros no le vamos a resolver nada pero ahí genera un montón digamos sin resolver nada dice un montón de cosas dice que los tribunales están para proteger derechos individuales que cuando se violan derechos individuales los jueces tienen que actuar que el poder que los propios poderes del estado pueden ser sometidos a juicio por el poder judicial y que pueden declarar inconstitucional la ley porque termina declarando inconstitucional nada menos que la ley que organizaba el sistema judicial norteamericano o sea todo eso lo dijo en una resolución que en definitiva no resolvió nada pero que fue el punto de partida de entender cuál es el poder a partir de ese momento que los jueces tienen en el sistema republicano norteamericano y de los países que nos copiamos la constitución para ir en contra de los actos del gobierno ¿no? Un comentario Ricardo digamos acá en el libro parece que John Marshall fue el secretario que no dio los comprometidos ¿se constituye un juez digamos para resolver la cosa? No claro curiosamente Marshall había sido el secretario de estado previo el que le puso la autorización a los decretos y luego le toca por curiosidad ser secretario de estado el siguiente de Jefferson digamos de alguna manera él actúa como digamos en los dos lados del mostrador ¿no? Una curiosidad uno entiende el valor del control jurisdiccional de los actos ejecutivos y toda la cosa pero aquí en Guatemala acabamos de pasar por un largo periodo en el que la corte de constitucionalidad no sólo controlaba la legalidad sino que además daba instrucciones entonces ¿qué diferencia entre eso y lo que se llama el gobierno de los jueces o nuestra limitación? Bueno ahí hay un tema que es muy interesante algún día deberíamos hacer un seminario sobre eso pero los jueces en definitiva en los sistemas republicanos sólo intervienen para resolver casos concretos no es la esencia de los jueces todos lo que podemos discutir es si la corte de constitucionalidad es poder judicial o no probablemente no pero todos en realidad la corte de constitucionalidad tendría que cambiar la forma de su integración la forma de su designación sus procedimientos y meterse adentro del organismo judicial si es que quieren que siga existiendo pero así como está es como un órgano político con facultades jurisdiccionales supra poder porque en realidad tiene la facultad que digamos todo puede ser motivo de amparo porque todo es motivo de derechos individuales con lo cual siempre hay hasta en una cuestión en un robo hay derechos de propiedad con lo cual si quiere puede meter un amparo y si yo me voy a meter en el señor que le robó una gallina porque hay que proteger el derecho de propiedad pero el punto es que uno de los graves problemas que tienen los tribunales de constitucionalidad en todo el mundo que se nota también en Guatemala más todavía es que teóricamente los jueces solo tienen que resolver casos concretos no pueden inventar un caso que no existe para decir algo que quieren decir ni hacer manifestaciones generales y convertirlas en suerte de directrices generales para todo el mundo las decisiones de los jueces se agotan en el caso concreto porque si no pasa lo que vos decís la tiranía de los jueces imagínate que el poder de un juez es enorme tanto que puede meter preso un presidente o puede declarar inconstitucional una ley ahora la forma de limitar ese poder que tienen los jueces es decirle usted tiene que estar sentado en su estrado tomando café hasta que venga alguien con un reclamo y le plantee un caso y se genere un contradictorio un contencioso y usted lo tenga que resolver y lo que usted resuelva solo va a tener alcances respecto de lo que decidió no puede crear normas abstractas generales con su sentencia entonces muchas veces las cortes de constitucionalidad son o tribunales de consulta bueno la acción consultiva yo estoy muy en contra de esas facultades que se le suelen dar a algunos tribunales de constitucionalidad pero los convierte en legisladores finalmente y viola la división de poderes entonces en Guatemala para mí la corte de constitucionalidad tiene el defecto de la integración semicorporativa donde cada grupo pone su juez el problema de que no está clara cuál es la jurisdicción o sea ellos pueden intervenir en todo lo que quieran de hecho por definición el único tribunal supremo que hay en Guatemala es la corte suprema que para eso se llama suprema y supremo significa que no hay ningún tribunal por encima sin embargo la corte de constitucionalidad todo el tiempo resuelve por arriba de la corte suprema y encima muchas de sus decisiones por la propia naturaleza de los tribunales de constitucionalidad tienden a ser principios genéricos que violan la división de poderes con lo cual si vos me apurás yo te diría que hay que eliminar la corte de constitucionalidad y dejar una corte suprema por supuesto ¿verdad? 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 bueno lo que hoy resuelve la corte esa es una pregunta excelente tienen dos cabezas un monstruo con dos cabezas en realidad lo que resuelve la corte de constitucionalidad debería resolverlo la corte suprema si fuera realmente una corte suprema hoy la corte suprema de Guatemala es simplemente una tercera instancia o sea resuelve por apelación cuestiones de derecho común en la medida en que la corte de constitucionalidad no se quiera meter también en eso la corte suprema debería resolver las cuestiones de constitucionalidad como las resuelve la corte de Estados Unidos la corte de Estados Unidos no hay tribunal de constitucionalidad y imagino que nunca lo va a ver porque cuando hay un problema de constitucionalidad lo resuelve la corte suprema y los jueces de los estados de la corte suprema con dos cabezas que no se sabe bien ni cuál es la jurisdicción de cada una ni cuál es la última instancia o sea hay que necesaria una reforma judicial urgente en Guatemala porque esto es pero bueno no sé si alguien había levantado me gustaría saber porque como tú has reflexionado sobre el tema antes que nosotros ¿qué término te parecería más adecuado para no llamarle dinero a lo que no es dinero? y si no que sería muy interesante que cada uno también pensáramos desde el punto de vista liberal ¿qué nombre se le debería dar? estafa un parquetito pintado en realidad los quetzales que ustedes tienen en el boncillo son una forma de estafa no lo fue mientras había una autoridad monetaria que garantizaba mantener estable la cantidad hoy que el gobierno ha vencido ese límite en definitiva mientras estamos charlando el dinero que tiene en el bolsillo tiene menos valor que cuando empezamos a la charla entonces es una forma de prestidigitación es decir un mago que le saca plata de bolsillo sin que se den cuenta o es una forma de estafa ¿o tal vez con la acción de curso forzoso podría ser bueno podemos ponerle un montón de nombres lo único que no podemos llamarlo es dinero ¿algunas debilidades que pueden encontrar en tu texto de Carlos? porque yo he estado un poco pensando en el tema de no podemos retornar ni al patrón moro soy ese que padece y tampoco a tratar el dinero como mercancía según la teoría evolutiva de Menger es que no se puede retornar pero la propuesta que hace Jai con respecto a poner en competencia diferentes monedas y que una moneda un dinero o dinero moneda sea como el que sea la más apreciada por la gente y entonces ese es el tema de mandarían por así decirlo de repente esta la podrían ir convirtiendo sin necesidad de un decreto como un curso forzoso pero sin ser un curso forzoso ahora bien ¿no te parece que dentro del punto de vista de Ronald Coase en su famoso paper ganador del premio Nobel poder ser de paper diría esto generaría mucho costo de transacción a ver no sé si alguna vez he estado en una frontera donde te ha tocado convertir una moneda a la otra y dice aquí estoy tratando pero no me queda de otra ¿no? por así decir eso si por ejemplo yo llevo dólares y voy para El Salvador no necesito hacer ese cambio por así decirlo entonces me ahorra ese costo de transacción puede ser el tiempo o ansiedad no sé como un libro pero cuando ponemos a competir monedas como lo que propone el HAL generaría un poquito ese retraso en las transacciones o no a ver lo que pasa es que como casi todos los problemas que tenemos de fuertes regulaciones estatales muchas veces tratamos de ver cómo vamos a resolver un problema cambiando el paradigma pero sobre la base del paradigma actual o sea obviamente si lo pensamos desde el punto de vista del dinero de curso legal y forzoso y queremos meternos en el paradigma de competencia de monedas obviamente al principio vamos a tener que discutir un montón de cosas y nuestros costos de transacción se van a incrementar pero con el tiempo el mercado lo resuelve en definitiva finalmente primero es muy probable que en lugar de haber 80 monedas van a haber tres o cuatro porque el mercado va a ir eliminando las que no sirven y si de las que sirven alguna empieza a flaquear bueno volverá otra para competir con ella y luego los mecanismos así como así como ocurrió con el dinero imagínense que entre las bolsas de sal o las conchas o el tabaco o lo que fuera que se usaba al principio en esas reseñas que hace Menger de todo lo que había que intercambiar para poder comprar una canoa hasta el oro 15 siglos después en realidad se bajaron notablemente los costos de transacción y seguimos hablando de moneda mercancía en definitiva el mercado si lo dejan actuar le va a ir buscando soluciones además en estos momentos yo creo no sé cómo porque ni soy vidente ni especialista no sé cómo va a evolucionar la moneda en el futuro pero sea como sea estoy seguro que lo virtual va a tener mucho que ver de algún modo ya sea para facilitar los intercambios o para crear monedas virtuales específicamente pero eso va a ayudar mucho a que los costos de transacción bajen también o sea a ver ¿saben qué? es como estaba diciendo para otra cosa que estoy escribiendo ahora sobre economía de la conducta nosotros nosotros permanentemente estamos aprovechando la experiencia y la especificidad de ciertas personas que hacen las cosas bien digo yo voy al mercado voy al supermercado y compro leche y pago lo que dice lo que vale la leche no tengo idea ni me voy a poner a investigar el precio ni el mercado de la leche voy dice tanto que sale los pago pero si sé que hay un montón de gente que permanentemente está chequeando el precio de la leche o cualquier otro precio hay gente que mira ofertas y demandas y el supermercado finalmente sabe que a la larga le conviene tener un precio adecuado porque a lo mejor se puede aprovechar de mí porque no tengo idea de lo que vale la leche pero va a perder un montón de clientes que van a ir a comprar a otro lado entonces el mercado cuando funciona tiene gente que se dedica a buscar cuál es la mejor moneda y tiene un montón de otra gente como voy a ser yo seguramente que va a usar la moneda que usan todos y esto es parte de los procesos de mercado cuanto más digamos más complejo se vuelve la cuestión uno mucho más aprovecha y esto es bien haikeano el conocimiento de otros y entonces ya va a haber otros que empiecen a resolver los problemas de cuál es la mejor moneda y yo finalmente voy a ser un freerider de lo que los demás lograron descubrir y si en algún momento falla explotará y se renacerá de otro modo y aparecerá otra moneda pero de todos modos y siguiendo el ejemplo de 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 creo creo que creo que como porque además cause les dice el mercado funciona cuando los costos de transacción son bajos y los derechos de propiedad están bien definidos pero la propuesta de cause a la larga no era porque cause decían si los costos de transacción son muy altos y no hay no es posible definir derechos de propiedad probablemente la ley reemplace o sustituya al mercado pero eso cause lo dice en una carilla y media de 44 páginas las otras 42 páginas y media están dedicadas a explicarles cómo funciona el mercado a través cómo bajar costos de transacción cómo definir derechos de propiedad con ejemplos de jurisprudencia inglesa norteamericana y por si fuera poco después le escribe un paper para responder a Samuelson su teoría de los bienes públicos con el ejemplo del faro es decir si el mar es público pero los puertos eran privados y los faros los construyeron los dueños de los puertos de modo que creo que si uno deja libre al mercado finalmente las dificultades de la competencia de moneda se van a resolver con nuevas instituciones que hoy ni siquiera imaginamos porque eso es lo maravilloso del sistema digo si alguien le hubiera dicho a alguien a principios del siglo XX le hubiera hablado del bitcoin si hubiese reído le hubiera dicho esto es una novela de ciencia ficción pero sin embargo hoy es una realidad en cuanto a la división de los poderes que tú decías en su momento en la constitución de Guatemala hay un en el artículo 171 que establece que le corresponde al congreso fijar las características de la moneda como opinión de la junta monetaria ¿qué querrá decir eso? si tiene algún sentido sí es un ¿qué es fijar? bueno una discusión similar se produjo en Argentina porque la constitución habla de también establecer una moneda o algo por el estilo pero aquí no dice establecer una moneda no dice fijar las características de la moneda yo creo que en Guatemala de hecho es libre de hecho no existe el curso bastaría una ley que diga las características de la moneda en Guatemala son las que la gente quiera que tenga no existe esa ley y de hecho no existe moneda de curso legal en Guatemala no existe ese problema de la inflación sin embargo sí existe inflación en Guatemala existe la libertad de comprar y vender en cualquier moneda ¿por qué existe la inflación en Guatemala? es la pregunta interesante bueno ojo a ver no sé no conozco muy profundamente el mercado en Guatemala pero la inflación que tienen en Guatemala es inflación de quetzales no es inflación de oro ni de dólares ni de otras monedas en realidad hay inflación de quetzales porque se aumentó la cantidad de quetzales pero ¿por qué existe si no hay moneda toda la premisa es que como existe moneda de curso legal como que volvieron esto nos han obligado a votar esta moneda el Estado nos obliga a votar la moneda yo creo que el Congreso no es prácticamente nada no existe el problema conceptual en Guatemala ¿por qué existe la inflación de quetzales? a ver en Guatemala no hay moneda de curso forzoso por ahora si hay moneda de curso legal el quetzales es moneda de curso legal porque en realidad el gobierno cancela sus deudas en quetzales ustedes los impuestos los pagan en quetzales de modo que en realidad el quetzales es moneda de curso legal y si la inflación de quetzales se advierte es porque en definitiva el gobierno está permanentemente usando quetzales para cancelar sus gastos y por lo tanto el quetzal es una moneda que circula muchísimo si ustedes eliminaran el quetzal probablemente no existiría el problema de la inflación lo que tiene es inflación de quetzales y la dificultad porque en realidad la gente más pobre no hace contratos en dólares o en oro o en bitcoins usa los quetzales pero por qué no porque digamos pareciera como que fuera institucional el problema de la inflación y yo bueno no creo en el tema de institucional pero yo creo que tiene que haber tiene que venir por otro lado porque no es no es un problema de normas es un problema de otro tipo creo yo por lo menos en Guatemala es un problema de mercado es una falla del mercado no 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 es una falla al contrario es una característica propia del mercado sustituí quetzales por naranjas tendrías inflación de naranjas en definitiva lo que pasa con el quetzales es que hay demasiados quetzales para aquello para lo que se usan los quetzales ¿Ustedes problemas se resuelven con que usamos dólares por ejemplo? Claro pero la gente no lo hace ¿pero por qué no? porque somos tontos eso es una buena es una muy buena pregunta que obviamente yo no la puedo contestar pero que daría para hacer un buen estudio de por qué la gente no usa más otras monedas tal vez porque ustedes tienen muchos años de estabilidad monetaria y dicen bueno esto ya va a pasar se acabó la pandemia y vamos a volver a lo de antes pase un año más o dos años más y suba la inflación la gente va a dejar de usar quetzales probablemente no tienen la gimnasia argentina de que automáticamente ya olfateamos cuando va a haber la inflación y la gente sale a comprar dólares inmediatamente a pesar de que el peso es de curso forzoso la gente se las ingenia para comprar dólares el guatemalteco por ahí tiene muchos años de un quetzal estable y piensa que esto probablemente va a pasar en algún momento y van a volver a lo mismo de siempre si pasa el tiempo y no se resuelve yo creo que va a pasar lo que vos decís y la gente va a empezar a usar con mayor y si así que veremos cómo funciona si yo estaba diciendo lo que mencioné la semana pasada que hay un impuesto de la sanción de actos y no se sabe nada que no se ha costado la gente recibe remesas en dólares y queramos cantidades y los cambios de salas pero si quieren salir a la calle a hacer negocios para comprar los dólares esas personas decían los dólares es un problema pero en dólares ¿por qué? todas las leyes de lavado de dinero bueno todavía en el supermercado me aceptaban dólares pero un cambio es eso pero en general no te lo reciben porque les significa un problema simplificarlo por las leyes de lavado por la SAP o la gente que deberían por el portal es cierto si es cierto que no existe esa restricción en la práctica los impuestos son altos por respecto a los problemas eso es cierto yo creo que les conté el otro día por primera vez en todos los años que vengo a Guatemala para cambiar 200 dólares en el banco aquí abajo tuvieron media hora haciendo conciliábulo entre ellos a ver si yo era un narcotraficante o qué o cómo por qué yo iba a cambiar dólares en el banco adentro con lo cual eso es muy cierto te están generando costos de transacción altos para usar otras monedas y eso tal vez nosotros lo podemos resolver pero una persona que digamos una persona de bajos recursos o que no tiene digamos la misma posibilidad de cambiar esos dólares probablemente tenga problemas y cuando esa persona va al almacén el almacenero no le va a aceptar los dólares va a querer que le dé que sale es ridículo que yo voy a comprar 10 dólares y me pide en el ETI digo pero son 10 dólares sí pero es que sí las dos bueno hay algún estudio Ricardo que compare el euro como moneda de la comunidad y el dinero que utilizaban los romanos en el imperio porque la verdad es que los fenicios acuñaban muy bien la moneda que había todo un sistema de inspección por así decirlo dentro de esa casa que se llamaban como el euro pero se usaba en todo el imperio y el euro no ha llegado a ese nivel que sí usaban en el imperio romano cual es lo que yo veo ahí como rarísimo que con todo nuestro inteligencia y todo el avance el número de cumpleo grado y que los romanos lo hicieron es que parece ser y eso yo que no era un dinero fierro no era un dinero mercancía podría ser y eso no lo han podido superar al imperio romano y como superencia porque estuve buscando en tu libro Ricardo la plantilla anterior donde tú explicas la parte del consejo de estado y la si lo pudiesen incluir en próximas ediciones porque para nosotros que somos unióticos en esos temas es muy iluminador esa parte de los ingleses si bueno la referencia está hecha justamente para para ver precisamente las limitaciones que tenían los jueces para poder juzgar o sea en el sistema francés los jueces no podían juzgar a los funcionarios del gobierno que cometían arbitrariedades o cosas de este tipo sino que las juzgaba el propio consejo de estado que era un órgano administrativo no era judicial que se suponía que tenía independencia y garantías y todo lo demás pero seguía siendo un órgano del poder ejecutivo lo que sí se ha discutido en ese en el tema de división de poderes a la anglosajona donde los jueces se meten a juzgar a los otros poderes es la existencia de ciertos ciertas áreas bastante limitadas donde los jueces no podrían meterse porque eso sí está afectando la división de poder ¿no? y esto se ha llamado las cuestiones no justiciables que tienen que ver con funciones muy específicas de los otros poderes por ejemplo cuando el congreso en Argentina al igual que en Estados Unidos los jueces requieren acuerdo del Senado o el Senado le hace un juicio político para echar a un juez cuando toman esas decisiones se supone que están actuando en la esfera de su propio poder y eso no podía ser revisado judicialmente digamos cuando digamos si el el congreso decide que hay que echar o no hay que echar un juez porque puede hacerle un juicio político eso ya es facultativo para el congreso cuando por ejemplo el presidente tiene que elegir de una terna que le manda el consejo de la magistratura a cual de los tres va a elegir para mandar al senado para nombrar juez bueno a cual de los tres elija es algo que los jueces no podrían revisar o sea hay una serie de cuestiones que se consideran muy específicas de cada uno de los poderes donde los jueces no deberían meterse a menos que ocurra una de dos cosas o que estén violando los procedimientos legales o constitucionales para llevar adelante esa decisión o que estén violando derechos de alguna persona específicamente por ejemplo un juicio político donde al que le están juzgando no le respetan su derecho a defenderse podría actuar pedir la intervención de la justicia pero esta idea de cuestiones no justiciables ha sido la excusa que han tomado muchas veces los gobernantes para decir bueno lo que yo emita es un problema político y no se tienen que meter los jueces es una cuestión discrecional me podré equivocar podría actuar sin intención en esos términos pero por lo tanto no es algo que se tenga que meter los jueces hay una larga discusión que yo no la incorporé en este libro pero están en libros anteriores respecto de la la jurisprudencia de la corte de Estados Unidos sobre todo a partir de mediados del siglo XIX donde le fue admitiendo cada vez más funciones no justiciables o cosas que hacía el gobierno y los jueces no se metían a discutir hay una larga cantidad de sentencias donde la corte suprema de justicia convalida leyes que establecen precios máximos horarios de funcionamiento de los negocios formas de producción todo tipo de cuestiones reguladas por la ley que en realidad estarían violando derechos individuales y que la corte en un momento dejó de considerar que eso violaba derechos individuales y lo consideró como cuestiones de política económica y no se metió a discutirlo le dijo bueno el legislador puede sancionar una ley de este tipo y esto lo que ha hecho fue digamos reforzar esta idea no se pueden meter conmigo porque no es una cuestión que los jueces tengan que resolver pero ese punto yo creo que es el gran punto de discusión para ponerle límites al gobierno ¿no? ¿Nazan el uso del abuso de las órdenes ejecutivas en el parte de la restricción a la presidencia de las decisiones las decisiones ejecutivas las órdenes ejecutivas ¿qué se llama? ¿el presidente son el diputado? si claro si en Argentina son decretos y bueno el caso más patente de esto en Argentina se vio con la pandemia un día para el otro el congreso dejó de funcionar por medio del contagio y el presidente se convirtió en legislador en presidente y en gobierno totalmente con la anuencia del congreso que lo dejó decidir sobre todo fue una digamos una cooptación de poder con la excusa de la pandemia que fue notable y estamos pagando hoy las consecuencias nos hemos pasado como siempre del tiempo yo simplemente quería bueno recordar el tema de las ciencias sociales y terminar esto con esta cita de Mises de la acción humana que sobre los errores y las acciones de los gobiernos dice pero en el campo del conocimiento praxeológico ni el éxito ni el fracaso hablan un lenguaje claro que todos puedan entender la experiencia derivada exclusivamente de los fenómenos complejos no evita las interpretaciones basadas en simples buenos deseos la ingenua propensión del hombre a atribuir omnipotencia a sus pensamientos aunque sean confusos y contradictorios nunca recibe la refutación clara y precisa de la experiencia el economista no puede refutar las fantasías y falsedades económicas en la forma en que el doctor refuta a los curanderos y charlatanes la historia habla solo a aquellos que saben cómo interpretarla a base de teorías correctas en otras palabras cualquiera puede decir cualquier cosa y en materia de economía a los economistas les cuesta decir esto es mentira a diferencia del físico que dice que si yo suelto esto se va a caer y por lo tanto el problema de las ciencias sociales incluyendo la economía que está llena de charlatanes que pueden decir cualquier cosa y luego decir que son cuestiones de política que no pueden ser controladas por los jueces y ahí es donde tenemos los problemas la próxima vamos a meternos ya directamente con qué hacer entonces con estos funcionarios charlatanes ¿cómo? charlatanes charlatanes gracias 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 por ver el video.